Estos son los precisos instantes en que el fuego consume la casa de la señora Maximiliana Rojas. Afortunadamente, la humilde mujer salió de su vivienda para ir al mercado, salvándose de milagro. Pasan los minutos y aumenta el pánico, mientras que las llamas amenazan las viviendas aledañas. Aunque aparentemente el fuego estaba controlado, nuevamente cobró intensidad, alarmando a los vecinos de la zona de Santa Isabel, en Surco. Corren los minutos y los bomberos aún no llegan para controlar el siniestro. Ante la falta de presencia de los hombres de rojo, los vecinos provistos de Valdez intentan apagar las llamas arrojando arena sobre el fuego, arriesgando sus vidas. Tras combatir las llamas con arena por más de 20 minutos, finalmente los bomberos llegaron al lugar para controlar el fuego. Al fondo podemos observar aún las llamas que se habrían originado hace cerca de 20 minutos. Una gran humareda que está cubriendo toda esta zona de Surco. No, no había nadie, todos hemos salido. Mis hijas están en el colegio, mis sobrinas están en el colegio. O sea, nadie se ha quedado, todos han salido. ¿Quién es la última persona que salió de casa? Mi mamá. El siniestro ocurrió en la zona de Santa Isabel, en Surco, en el límite con San Juan de Miraflores. Absolutamente todas las pertenencias de las familias rojas quedaron reducidas a cenizas. Por favor, les pido a toda la prensa, por favor, que nos apoyen, a los canales, a una casa P fabricada, porque ahorita se han quedado en la nada, no tienen nada. La señora sabía que dejó su cocina prendida y se había ido a comprar al mercado. En ese lapso dice que ha sido el incendio. Según los bomberos, la falta de hidrantes en esta zona de Surco es un serio problema que debería ser resuelto lo antes posible para que siniestros como este se puedan controlar a tiempo.